Y yo por el análisis que hago también de mis hijos y el análisis que hago también de mi pareja en ese sentido, ellos tienen algunos aspectos, algún déficit, pero en otros tienen potencialidades por encima que el resto. Entonces, por ejemplo, ellos tienen muy desarrollado algunos sentidos que yo no tengo tan desarrollado. En cambio, igual a lo mejor el tema, te pongo un ejemplo, mira, ellos, por ejemplo, tienen un sentido del oído y un, por lo menos en mi caso, en el caso de mi familia, un sentido del oído y un sentido del olfato muy desarrollado, pero mucho. En cambio, igual la psicomotricidad fina no la tienen bien ajustada. Entonces, para ellos el tema de manipular desde un punto de vista físico a algunos elementos, pues les cuesta más trabajo. Lo que toda la vida hemos dicho son un poco más torpes, ¿vale? En cambio, son capaces de escuchar cosas que yo no escucho. Son capaces de hacer un análisis desde un punto de vista de algunas consideraciones académicas que yo no tengo esa capacidad para hacerlas.